¡Hola a todos! Bienvenidos a Cosmo Novelas TV y al mundo del espectáculo. Gracias por ver uno más de nuestros videos. En este video te traigo un listado de las 130 telenovelas más fracasadas en la historia de la televisión colombiana. Algunas veces muchos nos preguntamos por qué una telenovela fracasa, por qué no gustó y pasó sin pena ni gloria. Una telenovela o programa de televisión se considera fracasado cuando tiene bajos niveles de audiencia. En consecuencia, las cambian de horario hasta que terminan en el rincón de la madrugada o con suerte van a la franja de la tarde. O quizás otras son recortadas y algunas sacadas definitivamente del aire. Las siguientes telenovelas corrieron con esa suerte, bien sea por su mala calidad, una aburrida historia, trama lenta o una pareja protagónica que quizás no conectó con su público. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!